Nada más interesa si el proceso empieza, ingresa el antivirus realizando la limpieza Tengo un papel como un tablero puesto en una mesa Solo ubico las palabras con destreza cual si fueran piezas Maquino una estrategia como si fuera coartada Mientras que estoy encerrado pa' que no sospeche en nada Mi lapicero, un bisturí y mi sangre helada Cirujano en la sesión con el pulso, mente enfocada Salgo del mundo y voy a ir al lugar que solo yo visito Llego profundo hacia el centro del infinito Donde compito conmigo y a mis randos libres chill y los observo Sacarse los ojos entre cuervos, mira Mientras nos falta el pan en casa y para apagar la luz Mantenga mi salud y sepa como se usa el frutilux Iré por lo mío noche, matina y bermuda Llenando mis libretas con letras como un alud En la rutina de los que suenan serio, en mono y estéreo Dominan el lenguaje que para muchos es misterio De un lugar legendario de este lado del hemisferio Donde te avanzan si es que no procede tu criterio Por eso mismo no perdemos el color de tono La gente dice que por aquí llevamos ese trono Yo no me conformo con llegar de cono a cono Como la promo nadie le escupe ese micrófono En 100% sacrificio del principio hasta el final Pocos a mila no se quedan No esperan hasta el desenlace Mejor de la ruta les piense En 100% sacrificio del principio hasta el final Pocos a mila no se quedan No esperan hasta el desenlace Mejor de la ruta les piense Puedo perder de todo, de todo, de todo Menos la gana de escribir Menos la gana de escribir Puedo estar en el lodo atrapado en el fango Pero soy consciente que debo sobrevivir El mundo puede estar en mi contra si lo desea Total soy un muso experto nato contra la marea Soy un bombero dirigiéndome al incendio Aun sabiendo que mi enemigo lo prendió Pero que el tiempo se encargue de las cuestiones esas Que yo me encargo de poner el tan sobre mi mesa Rompecabezas usando la destreza No recibo órdenes, yo soy el jefe de mi empresa Patrocinado por la magia de la música No alucinado, mi mente siempre está lúcida No necesito más que eso para sentirme pleno En la fase de composición me siento un ser supremo Las escrituras de rap, pero es cool, son oro en bruto Interpretados por otros saldrían escorbutos No existe forma de parar en el sendero este Ya que se expuso como un virus, como una peste Ya no hay reversa, soy como un guerrero persa Un ser espiritual que otro nivel conversa Un militante del hip-hop cultura Bendecido por los dioses de la escritura Es 100% sacrificio del principio hasta el final Pocos a mi lado se quedan No esperan hasta el desenlace Mejor de la ruta les piense Es 100% sacrificio del principio hasta el final Pocos a mi lado se quedan No esperan hasta el desenlace Mejor de la ruta les piense No esperan hasta el naszego que se quede En la clase de volje No esperan hasta el toenño